¿Te acordás la canción que decía? Al fin bailamos Hace tiempo que te quiero decir No, 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 no Away from home, y de ti En realidad no me acuerdo bien Pero sé que estás tan guapa hoy Y yo sé que lo sabes Estás tan guapa hoy Al saque Ya sé que lo sabes Estás tan guapa hoy Solí y estaba oscuro Pero encontré el camino Mojaste tus labios en mi copa de luz Dejé que la lluvia me lleve todo loco Surfeando semáforos que estaban más locos que yo Y vos también estás un poco loca amor Y vos también lo estás Te estás tan guapa hoy Te estás tan guapa hoy Estás un poco loca amor Estás un poco loca amor Al fin bailamos Aunque el baile se pueda pulir Mira el cielo bebé Los planetas vienen para aquí Al fin bailamos Aunque todos quieran huir Al fin bailamos A veces eras se nos quieren unir Away from home, y de ti 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 Away from home, y de ti